Para reabrir el destino a partir del 1 de junio, la Secretaría de Turismo y los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo, junto con el apoyo de especialistas y empresarios del sector, hemos iniciarán el proceso de integración de la certificación en protección y prevención sanitaria en instalaciones turísticas. De esta manera, la CDTUR buscará mantener las medidas sanitarias necesarias para la prevención y contención del COVID-19 con el fin de generar confianza y certeza hacia sus clientes, colaboradores y, por supuesto, la comunidad en general. La certificación en protección y prevención sanitaria en instalaciones turísticas consistirá en un sistema en línea de autoaplicación por medio del cual los prestadores de servicios turísticos que pretenden ser acreedores de dicho certificado declararán el cumplimiento de criterios relacionados con la implementación de acciones de seguridad sanitaria.